Con el talento y las capacidades de estudiantes del programa de cine y audiovisuales, la Universidad del Magdalena participa en la producción El Grito de las Mariposas, la primera serie en español para Latinoamérica del servicio de transmisión Star Plus, perteneciente al conglomerado de entretenimiento The Walt Disney Company. Estamos aprovechando las instalaciones excepcionales que tiene y muy bien conservadas para filmar una serie de épocas. En esta serie estoy vinculado como asistente de producción, pues ha sido excelente y adquiriendo toda la experiencia ahora mismo en campo, gracias a la Universidad que conté con su apoyo para ingresar acá. Ha sido una experiencia bastante interesante y muy enriquecedora, la verdad. Entonces, con muchas ganas metiéndole y aprendiendo todo el tiempo. La Alma Mater puso a disposición la magia del Claustro San Juan de Pomuceno, una joya arquitectónica que se convirtió en una de las locaciones idóneas para el rodaje de la serie Hispano-Argentina en el Caribe Colombiano. Lo que nosotros resolvemos acá es básicamente que hay un patrimonio arquitectónico que está muy bien conservado, lo que fueron aulas, que son parte de un centro cultural que estaban intactas y con una adecuada ambientación resolvimos realmente un desafío que en general es muy alto y muy grande. Es muy atractivo hacer series de épocas, hacer lo que se llama biopics, pero después hay que encontrar los espacios. Y lo que encontramos acá en Santa Marta y específicamente en el edificio de la Universidad de Maldagena es el espacio físico arquitectónico conservado para recrear épocas impecablemente. La producción está basada en una historia real sobre política y derechos de las mujeres y cuenta con reconocidos talentos internacionales y un equipo de más de 100 personas al que se sumaron los estudiantes de Uni Magdalena desde diferentes roles. El creador de la serie, Juan Pablo Buscarini, participó como panelista en el lanzamiento de la maestría en producción audiovisual creativa que la Universidad de Magdalena realizó recientemente en el Bogotá Audiovisual Market. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.